¿Qué me ven? ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? Ah, sí es cierto, ustedes son los de YouTube ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro group del mes de octubre en las cuartas de la literatura Soy su amigo Carlos, como les está yendo muchachos, muy bien y como lo van a ver, estas son literaturas resumidas del mes de octubre les digo, en la feria del libro yo compré muchos libros, de hecho como les digo, en el DMB blog número 12, todavía voy a mostrar más de los libros que compré y también voy a empezar a mostrar algunos de los que he comprado después de eso y como les digo yo me divertí mucho en el documental of my life vieron muchas cosas que las que me pasaron y vamos a empezar como queda con el grow up porque como les digo son mis lecturas, esta vez leí unas cuantas más y vamos vamos a empezar con esto ya el mes como lo saben lo inicié leyendo Potencia de Andrea Saga el libro me gustó no se podía decir se me gustó mucho nada más que no me gustó el final pero fuera de eso lo demás sí este libro ganó la cantidad de 4 y media estrellas aparte de que tuvo buenos pensamientos buenas enseñanzas me enamoré de muchos personajes y yo voy a decir que de los mejores libros quizás este puede ser entre los mejores en el año 2013 por fin leí El Pistolero de Stephen King nada más que al leerlo la historia no me gustó tanto como al menos no como pensé que me iba a gustar el libro lo leí rápido pero siento que me hubiese gustado leer los otros libros desgraciadamente ya no se pueden encontrar al menos no en formato físico pero pueden buscarlos en el mercado libre o consumirlos el libro no les voy a mentir le di la cantidad de 3 de estrellas aparte de que siento que si le hubiese dado más quizás habría terminado o se podría decidir dándole una oportunidad pero yo siento que si lo vuelvo a leer quizás me guste más quizás no y voy a decir la verdad el libro sí es calificable pero desafortunadamente este no fue uno de los mejores libros que haya leído no hay buen puerto de Herman Gil Robles él me invitó a su presentación juntos presentamos este libro que en la actualidad ya puedes encontrarlo en PDF porque solo lo publico así cuesta una cantidad de 3 euros a mí me lo impugnó y me lo regaló el libro lo leí de inmediato le di la cantidad de 4 estrellas aparte de que puede decirse que no solo ganó créditos por lo que el cuento sino el contexto el desarrollo yo siento que este libro merece mucho éxito El viejo y el mar de Hemingway también el libro lo disfruté demasiado nada más que como estuve con lo de la feria del libro me ocupé demasiado pero el libro lo leí también lo presté y también le gustaron el libro yo le di la cantidad de 3 y media estrellas también puedo decir que el libro me gustó en ciertos puntos en ciertos detalles tenía cosas que me hicieron llorar yo puedo decir que Hemingway si merecía este crédito nada más que yo siento que pudo haber alargado un poco los libros terminé el mes e inicié el mes porque ya casi lo acabo leyendo los hitos del trueno de Gaze Christian también este libro lo estaba deseando leer de hecho no sé si reseñarlo o no en youtube solo lo haré si ustedes quieren pero en blog yo les digo si ustedes han visto que en mi blog lo he hecho reseñas escritas recientemente es porque quiero guardar muchos libros aparte que ahí no les piden que en el que les indico lo que se vean y no me lo puedan descargar o comprar el libro hasta ahorita tiene una calificación que le voy a dejar una sorpresa pero eso es porque todavía no lo termino y quiero dejarlo con su libro en este mes planeo leer la segunda parte de Cazadores de Sombras el primero me encantó demasiado y la película ya no no cobré ese libro o ver esa película nada más que no sé si hacerlo en este mes o cuando salga la película para hacer lo mismo que con la host el libro lo esperé demasiado de hecho este libro fue un regalo como se puede decir de mí para mí porque yo me lo compré también planeé leer Fuera de la Memoria de Herman Gil Robles mi maestro me dijo que este libro me dijo que quizá este libro me guste más que Nuevo Empuerto o los sueños de los últimos días porque estos son varios cuentos de ciencia ficción aparte que pienso que los voy a leer de inmediato y también quiero leer Bestiario de Douglas Jackson el libro se lo había prestado anteriormente a un amigo mío él le dijo que me encantó el libro y yo quiero como que pues se puede decir que conocer ese punto de vista porque a mí me encantan estas novelas historias bueno pues hasta aquí llegó el drop up del mes de octubre yo les digo siganse suscribiendo y nada más les quiero informar que acabo de cambiar de editor si ustedes hace poco traté de subir la reseña de Thor antes de subirla bien hecha si ustedes vieran por ejemplo que en el MMBlog11 no tenía intro ni en o que en Thor no tenía ni es porque apenas estoy aprendiendo a usar mi nuevo editor pero veré que le puedo poner para que se entretengan demasiados ya sea si les pongo música como dijo la mamá de Squizzy de Monster University o a ver si creo un intro mejor así que mejor no se lo pierdan sigan apoyando y me conozco que antes pueden sugerirme lo que quieran ya que si quieren que reseñe películas si quieren que reseñe libros si quieren que de un blog de un libro de una película para disfrutar la visita de la película